Durante los últimos años hemos estado en un debate constante de cuánto es el promedio de duración saludable para un programa televisivo de la WWE. Y la gran mayoría de ustedes dicen dos horas. Dos horas es una buena cantidad de tiempo en donde el producto se mantiene fresco, no le ponen relleno, no nos aburrimos de tanta pausa o tanto break comercial, nos cautivan un poco más porque tienen que ponerle más empeño por la duración del tiempo. Entre muchísimos otros de los factores que ustedes han mencionado aquí y una de las conclusiones que ustedes mismos han llegado es que Raw de tres horas es demasiado tiempo para poder crear contenido. Es un lío, pone mucho relleno, el programa no le encanta tanto como SmackDown, como NXT. Y pues ustedes entienden que dos horas es la gran mayoría de lo que ustedes han dicho, las mismas encuestas que hemos hecho aquí en Lucha Libre Online. Y que Raw, bajo la opinión de la mayoría de ustedes, debería reducirse a dos horas para garantizar la calidad del producto sobre la cantidad del mismo. Y qué tal si les diría que alguien los escuchó y ya no va a ser de tres horas, pero que tampoco va a ser de dos. Hay alguien que dice, debería ser de cuatro. Cuatro horas de programación televisiva de Raw. Imagínense ustedes, de ocho de la noche a doce de la madrugada, hora del este, consumiendo el mismo producto. Cuatro horas. ¿Qué más van a crear? ¿Qué más van a hacer? Bueno, Nick Khan, presidente de la WWE, se le pregunta en entrevista con Ariel Helwani para BT Sport sobre la duración de los programas. No sé si va a haber algún cambio en los mismos o no, qué onda con eso. Él dice, mira, bajo mi perspectiva, Raw debería ser de cuatro horas. Así ganaríamos más dinero de las mismas cadenas televisivas. Lo dice a tono de chiste que no es tan chiste. Dice eso. Y cuando se da cuenta lo que dice, como que trata de decirle, ah, SmackDown debería ser como de ocho horas. Y se ríe. Nick Khan trató de insinuar que lo correcto para el producto de WWE es que rosa de cuatro horas. Cuatro. Imagínense ustedes, consumiendo el producto semanal un lunes por la noche, en un programa de cuatro malditas horas. Un letargo. A mí me pesa muchas veces ver Raw. El horario está bueno, pero mano, tres horas. Ni los Raw The Rings, veo yo tres horas. Ni Harry Potter. No, no, no. Vamos a hablar claro. Cuatro horas sería un suicidio para el programa y la calidad de su producto. Porque van a estar watering down, van a estar aguando el producto para poder sacar más material, sacar más material, sacar más material. Y a la hora de la verdad vamos a tener una pila de segmentos de relleno. Claro, se beneficiarían muchos talentos porque habría más oportunidad televisiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, cuatro horas entiendo que es una exageración. Tres horas entiendo que es demasiado fuerte en este punto. Yo lo reduciría a dos. A dos y tal vez haría un segundo programa adicional o un cuarto programa televisivo. Desde una hora o algo así, pero dos horas es el ideal, tres horas es demasiado y cuatro horas es un maldito letargo. No lo hagan, es un suicidio. Al menos esa es mi opinión. Déjenme saber su opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Les gustaría que Raw pasara de ser de tres horas a cuatro horas. Entienden que es mucho, es demasiado, es exagerado. O entienden, mira, sí, mientras más, mejor para nosotros. Denos la cantidad de programas que ustedes quieren. Déjenme saber su opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Siempre el shout out a mi gente de Reconstruction por las camisas. RCWNation.com Y este jueves Fan Room Live va a tener a Joey Veladona. Joey Veladona, vocalista de la banda más condecorada de Thrash Metal, Anthrax. Échale un ojo. Va a estar disponible para Mir and Greet para todos ustedes a través de la comodidad de su casa. Un Mir and Greet virtual con Joey Veladona, vocalista de Anthrax. Adquieren sus productos en FanroomLive.com FanroomLive.com Y este fue Michael Morales Torres para Lucha Libro Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.